¿En el negocio de las pulseras cómo va? Papi, excelente, dándole a ella. Mira, pedazo de bobo, párate ahí, párate, párate. ¡Párate! Hermano, ¿qué es? ¿Cómo andamos aquí ya? Papi, estoy en serio con la mujer, yo la quiero. ¿Tú qué? ¿Qué tal? Mira, tú lo haces aquí. ¿Qué haces con el maluco este? ¿Tú lo vas a llevar? Este es el polvo para acá. Vamos para acá. ¡Oye, Willy! Willy, ¿qué es? Pondela allá, mi hermano. No, niño, todo bien, voy a hacerle un mandadito a la mujer ahí. No, esa vieja te tiene bien acoquinado, compa. Ey, háblale con carácter a esa vieja. Tú eres el hombre de la casa, te respetas, paisano, ¿qué es? Tío, compa, ¿qué es? Espérate ahí, que te estoy llamando. Ajá, Willy, ¿tú dónde estás? Ah, y el mandado que yo te pedí. Oye, ¿dónde estás medido tú desde que yo te mandé? Mira la hora que alguien ha llegado. ¿Sabes qué te voy a decir? Ese mandado lo veo más tarde y si quiero. Ahora que llegues a la casa vas a ver lo que te va a pasar. ¡Yotelo! Antes de que tú lo jodieras a palo, nosotros lo degollamos. Amén. Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena. Vuelve bajo el agua, sino encima de la arena. Tú eres mi sirena. ¿Por qué no estaré? A masculinity.